Música Nos encontramos en el semillero del plantel, en su delegación de la mojonera, junto con su técnico responsable, Juan Miguel Martínez, y os queremos enseñar una partida de pimiento que ha sido manejada de forma diferente y los resultados han sido muy distintos y muy positivos. Bueno, el tratamiento diferente se le ha puesto en la mezcla de sustratos para la germinación de la semilla. En nuestro caso se han utilizado dos productos para la mezcla de sustratos. Se ha incorporado fetonita, que es un mineral, una quinoxilolita, retratada con micro y macronutrientes, y además se le ha incorporado también el gel HACAP, que es un compuesto a base de prebióticos y microbiología. Y bueno, Juan Miguel, cuéntanos un poquito cómo ha sido la creencia, cómo ha hecho la mezcla y cuáles han sido los resultados. Muy buenos días, mi nombre es Juan Miguel Martínez, soy el responsable técnico de la delegación de la mojonera del plantel. Y bueno, como bien ha dicho antes, esta partida se ha tratado de una manera diferente a la demás. A la hora de hacer la mezcla de la turba, se ha aplicado su turba rubia, como a todas las partidas, en menor porcentaje, y se le ha añadido además vuestros productos a una dosis específica. Una vez que ha germinado la semilla, con respecto al riego, ha sido diferente a otras partidas. Se le ha aplicado un 50% menos de agua aproximadamente, y nada de fertilización. Durante todo su tipo, ¿no? Durante todo su periodo, hasta que se trasplante. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias que hay con respecto a otras plantas, a otras partidas de la misma planta? Bueno, pues la diferencia en el porte de la planta en sí, el grosor del tallo que es muchísimo más recio, la apertura foliar, aunque muchísimo más ancha, y un color verde más intenso que una partida de pimiento normal. En cuanto al sistema radicular, vemos que también está bastante desarrollado. En el sistema radicular, podemos observar que suelta muchísimas raíces. Entonces, lo que suelta es muy, muy bueno para la obra de su trasplante. El tallo muy rígido también, se aprecia bastante el significado, ¿vale? Y el desarrollo de la anchura foliar también es espectacular. Por ejemplo, hacemos una comparativa, esta partida, la siembra se hizo el 22 de junio, con respecto a esta otra, dos días posterior, el desarrollo de la planta es muy distinto. Solo con dos días de diferencia, con el tratamiento especial que lleva nuestra partida, respecto a esta, que no lleva ningún tipo de tratamiento, sino a forma habitual que en el semillero se trabaja, el porte de planta es muy, muy diferente. Podemos ver la diferencia en cuanto a tamaño, tanto foliar como radicular. ¿Cuántos días se adelanta esta planta a la hora de trasplante? ¿Su crianza en cuántos días se puede...? Su crianza, más o menos, saldría en 28 días, 29 días. Lo normal es una partida de pimientos, estamos hablando de 38 días, aproximadamente. Ajá, perfecto. Pues, muchas gracias familia por atendernos y muchas gracias planta por hacernos la oportunidad de mostrar a esta crianza.